Freddy, te propongo que entremos en este tema porque hay mucho interés de nuestros amigos en casa a través de las redes sociales. Profundicemos sobre esta figura papal, porque además aquí se presenta un tema vigente hasta el día de hoy. Y es las dos caras de la misma iglesia. Por un lado, esa iglesia monárquica, esa iglesia llena de ritos, secretos, pactos de silencio. Y por otro lado, esa iglesia de curas, sacerdotes con los pies en el barro. Con los pobres, con quienes más lo necesitan. Es en este choque donde vemos justamente esa frase. La palabra humildad, que en algún minuto no cae bien en el Vaticano. Exacto. Y esta palabra humildad la pronuncia Juan Pablo I, que estuvo en el reinado papal solamente 33 días. Solo 33 días. Exactamente. Eso es un mes, un mes y fracción. Mira, hay varios datos anecdóticos y que vamos a ir mostrando y probablemente después vamos a ir desarmando al paso de la historia. Ya que, primero, y esto lo voy a tomar textual. Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama poco antes del amanecer y solo 33 días después de su elección. Se dice, según fuentes oficiales, que el papa de la sonrisa de 65 años, un papa joven, sí, sufrió un infarto vinculado al estrés. Ya. Al estrés de su elección como santo pontífice. A todas las tareas que él debía realizar. La verdad se dice, incluso, que debido a presiones familiares no se le realizó autopsia, por ejemplo. Y que, además, esta opacidad habitual dentro de los asuntos vaticanos tampoco ayudó a la hora, digamos, de este evento a contener la mayoría de rumores maliciosos que circularon al respecto de la muerte de Juan Pablo I. Oye, pero qué delicado que eso no se haya hecho la autopsia, porque justamente ese era el momento donde se podía dilucidar una muerte inducida. Lo que pasa es que ahí es donde vamos a ir con calma, porque como te conté en una primera etapa, esto es la versión oficial. Lo que te acabo de decir es la versión que circuló por los medios y la que se presentó como la muerte de Juan Pablo I. Primero, primero que todo, Luciano, que era su nombre, se decía que era un hombre de un estado de salud impecable. No presentó nunca problemas cardíacos, era un hombre de una muy buena salud, una muy buena alimentación y, además, un tipo que era bastante alegre y muy dinámico. Una de las cosas que él quería plantear dentro de la iglesia era lo que yo te comentaba, el volver a una iglesia más cercana a sus orígenes, más cercana al pueblo y mucho más cercana a señales que dijeran que su papado tenía relación directa con la humildad. Rechazar todos estos elementos grandiosos de los papas anteriores y convertirlos en muestras de cercanía. Por ejemplo, Juan Pablo I rechaza la tiara papal. Él decide no usarla, porque para él era un símbolo que hablaba claramente de mucho dinero y de ostentación. No, él quería estar cercano al pueblo, no quería verse como alguien lejano, no quería verse como alguien que utilizase relojes muy caros, obviamente las joyas papales las tiene que usar, pero él prefería la cercanía, prefería esta palabra que dolió tanto, según los mismos cronistas de la época, que era la humildad. El Papa de la sonrisa, incluso en algún momento, cuando su propio asistente le recordaba que él tenía en un mes más que viajar a América para hablar de nuevos cambios que él iba a realizar, él tenía una frase. Y que a John McGee, que era su asistente, le empieza a sonar como una cancioncita repetida. Él le decía, el otro Papa lo va a hacer, el próximo Papa lo va a realizar, como si él, en su fuero interno, supiera que su reinado iba a ser breve, fíjate. Y breve fue, porque solamente estuvo 33 días en la cabeza de la iglesia. Ahora, él también se manda una frase que no dejó iguales a los periodistas de la época, porque él también en algún momento dice que quien lo va a reemplazar es aquel que se sentó al frente de él cuando se realiza esta elección, esta suerte de elección del nuevo Papa. Y quien estaba sentado al frente de él, dentro de este salón, en la Basílica de San Pedro, era nada más ni nada menos que Carol Voitila, quien terminó siendo Juan Pablo II, que se pone este nombre en conmemoración al Papa de la Sonrisa. Increíblemente también hay un dato anecdótico al respecto de Juan Pablo I, que tiene que ver con el hecho de que él se pone el nombre porque quiere agradecer a dos papas anteriores. A Juan XXIII, que era el Papa bueno, que lo ordena a él cardenal, y a Pablo VI, que es a quien él reemplaza. Y fíjate que él, según hay un libro también que habla profundamente de esta supuesta muerte, digamos, de esta supuesta muerte inducida de Juan Pablo I, en el que el mismo periodista habla que él algo, algo suponía que estaba confabulándose en su contra, porque él tenía intenciones de realizar cambios profundos, que podían llegar a provocar probablemente un sisma dentro de la Iglesia Católica. Y tenemos que algunas teorías nos hablan que este Papa pudo haber sido asesinado a través de un elemento químico que le provocó el paro cardiorrespiratorio. ¿Y dónde es el momento en el cual nosotros podemos hablar de que hay datos que no son certeros al respecto de la muerte de Juan Pablo I? La versión oficial dice que él muere en su dormitorio, muere plácidamente. No es así. Él muere en su escritorio. Se dice que quien lo descubre muerto es John McGee, su asistente. No es así. Lo descubre una de las monjas asistentes del Vaticano. Y como tercera cosa, este Papa sí se le realizó la autopsia. ¿Sí se le hizo una autopsia? Se le hizo una autopsia. Entonces no se hizo pública. La autopsia solamente no se hizo pública. O sea, no sabemos los resultados de esa autopsia. Hay algunas luces al respecto de los resultados de la autopsia. Y según el periodista que se le encarga, digamos, escribir el libro al respecto de la muerte de Juan Pablo I, Como un ladrón en la noche se llama este libro, donde él dice que el resultado es muerte natural. Sin embargo, hay periodistas que están muy en contra, digamos, de esta publicación y hablan que Simon Conwell solamente fue contratado por el Vaticano para reafirmar la versión oficial de la muerte de Juan Pablo I. Y que todo lo que él diría no tiene relación con la realidad. Simplemente un escritor a pago para que él reafirme la versión oficial. También, si te fijas, estamos hablando de un suceso muy polémico dentro de la Santa Sede y dentro del corazón del catolicismo. Nuevamente, hablamos de otro golpe a la cátedra en el lugar en el que se representa a Dios en la tierra. ¿Por qué alguien quisiese matar a un Papa? Una de las razones que se esgrime de la supuesta muerte inducida del Papa es este cambio que él quería realizar en todas las instituciones financieras del Vaticano. O sea, él quería cambiar toda la estructura administrativa de los recursos. Y una de las ideas que él planteó fue investigar. Investigar dentro del Vaticano cuáles eran los reales nexos entre el Banco Vaticano y la mafia siciliana. Y es desde allí, desde donde muchos autores relacionados con la conspiración dicen que este suceso es nada más ni nada menos que un asesinato dentro de la Santa Sede. O sea, el solo hecho de que el Papa quisiese investigar los vínculos del Vaticano con la mafia dicta su sentencia de muerte. Exacto.